¿El edificio del CIDE? Pues el edificio del CIDE felizmente está teniendo un uso, un uso que puede ser comprobado por todos ustedes si pasan por allí, como yo lo hago antes de las 8 de la mañana, y ven dos grandes brudas proyectando luz, que me imagino que tratan de simular la luz de día en el interior, y una cantidad de 50 coches, que ahora mismo es el uso que están teniendo. Yo me comprometí y le aseguro que si mi última comparecencia publica va a ser la semana que viene, la semana que viene revelaré cuál va a ser el uso al que se va a destinar el CIDE. Si cuente que es un tema entre usted y yo además. Yo ya, cabezón, soy un rato. Yo cuento otras cosas. Con relación a lo del CIDE, que comentaba un poco lo de los vehículos, etc., claramente el aparcamiento en superficie que tiene el CIDE se ha quedado pequeño, y los coches, como nos gusta aquí en Segovia, pues están en las tierras. No sé si se está usando el parking que tiene el propio CIDE y se ha quedado pequeño, o un poco que tiene previsto también el ayuntamiento, al hilo del uso del CIDE con relación a temas de plaza de aparcamiento adicionales. Bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, y creo que usted es consciente de que este equipo de gobierno tiene un proyecto. Y el proyecto es hacer el parking disasorio en el espacio que hay entre baterías y el CIDE. Un espacio de 60.000 metros, vale 60.000 metros, en el que queremos hacer el parking disasorio, cuyo uso coincidirá con el recinto ferial para el próximo año. Ya sé que hubiera sido bueno que tuviéramos este espacio ya en marcha, para que situaciones como esta, que hay 50 coches como usted dice que están en las tierras, pero también es verdad que podrían haber aparcado en lo que es la calle, y lo que pasa es que evidentemente les hace, les obliga a desplazarme y tomar las luz. Pero bueno, yo, lo que sí que es verdad es que están aparcados ahora mismo en las tierras, pero que vamos a afrontar ese proyecto, que ya sean ustedes, que está en nuestro programa electoral y que seguimos dando pasos para poder tenerlo como una actividad en el primer semestre del año 24. Y hablando de apartamento, no sé si han dado resultados positivos, las cuestiones que están realizando para facilitar el apartamento a los usuarios de la extensión de la BSEO.